La Navidad ha llegado al Rebellín de mano de la tradicional muestra de Belénes vivientes que organiza la guía educativa Ceuta Tenseña. Dividida en varias sesiones, ha arrancado esta tarde con los alumnos de 4 y 5 años del Colegio San Agustín. La actividad busca conmemorar las fiestas en las que nos encontramos a través de la participación de los más pequeños, de forma que ellos se sientan partícipes de las mismas y reflejen en el teatro lo trabajado en las aulas. El espectáculo ha contado con la presencia de todos los familiares que han podido disfrutar de la creación progresiva de un Belén infantil. Mañana revivirán la Navidad sobre las tablas del Rebellín los centros educativos Santa María Micaela y Beatriz de Silva. A ellos se unirá el grupo Tic Tac Teatro. No, Kiko, que esa no es la otra música, ¿la del anuncio? La de la Navidad. La de la Navidad. Y Cirilo, ¿quieres dejarte bailar la música del Gordo de la Navidad? Que bastante tengo ya contigo y con las bolas que nos hicieron dar premio. Pero no te quejes, ¿eh? No te quejes que gracias a que dimos el premio de la Navidad, el hombre afortunado nos regaló un millón de pesetas y pudimos pagar nuestra boda. Pero dame, dame mi bolita. Esta es la bolita con la que hace 20 años yo, todo un niño de San Ildefonso, di el premio de la Navidad para tanta y tanta gente. Bueno, hace tantos años que el número ya ni está. ¿Cómo va a ser? Pero me acuerdo como si fuera ayer. Era el... ¡14.569! ¡Millones de euros! ¡14.569! ¡Millones de euros! ¡14.569! ¡No, no, no! ¡Que millones de euros eran pesetas! Es verdad. ¡100 millones de pesetas de las antiguas! Que hoy en día es más bien poco, pero con la crisis, ¿quién lo cogiera? Total, que nosotros no hemos venido aquí para recordar que éramos los niños de San Ildefonso que dimos el premio hace 20 años. Ah, ¿no? ¿Entonces para qué? No, nosotros estamos aquí porque hemos venido a presentar la undécima muestra de Belénes Vivientes de Ceuta. ¡Ah, vale, vale! ¡Por eso yo he visto a tantos niños disfrazados! ¡Claro, nos están esperando! Vale, vale, perfecto. Pues entonces estaremos de acuerdo que le digamos a todo este magnífico público que guarden silencio, apaquen sus teléfonos móviles y les recuerdo, por favor, que los niños no salen desde el teatro hasta que no acaben las dos funciones que tenemos hoy. Los dos pases. Con todos ustedes, no me entretengo más. Desde el Colegio San Agustín... ¡El gran nacimiento! ¡Un fuerte aplauso! Buenas tardes, queremos que en este día disfrute mucho la gente que se divierta y sonría con nuestro gran Belén Vivientes. Espero que lo pasen bien, pues vamos a armar el Belén. Que pasen con compostura la primera figura. ¡Aplausos! 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 Yo como veis soy la estrella y he venido desde Oriente con esta pinza tan bella, con mi brillo reluciente y con mi luz que estrella, hacer el vener viviente. Yo como mirando este amor, aquí me coloco bien, para dar luz al Redentor y para donar el vener. Que se ilumine el chiquillo, que se ilumine el portal, con mis rayos, con mi río y con mi luz celestial. Gracias. Yo llevo en San José, soy el padre del niño, junto a él con cariño a quien le pongo de pie. Para un vener completar, si tiene categoría, yo en él no puedo faltar, pues soy la Virgen María y voy al niño a cuidar por la noche y por el día. Hace mucho, mucho tiempo salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. José junto con María tuvieron que ir desde Nazaret hasta Belén. Al llegar, buscaron un sitio donde esperarse, pero no encontraron donde hacerlo porque el pueblo estaba lleno de gente. Así que no tuvieron más remedio que refugiarse en un establo. Y esa noche, nació Jesús. Despertar, 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 despertar. Os ha nacido el Salvador, el Mesías el Señor. Y os encontraréis envueltos en pañales, acostaditos en un pesebre. Los pastores asombrados decían, ¡Vayamos a verlos y al llegar le hicieron sus sorprendas! Yo vi una estrella brillante que hacia el portal señalaba y me vine aquí al instante pa' ver lo que pasaba. Te traigo amor y esta leña para que te dé calor. Yo vi una estrella brillante que en el portal relucía y me vine aquí al instante a ver lo que ocurría. Te traigo estos pañales para que siempre estés cero. Cuando el rebaño pasía, yo vi una estrella también y un ángel que me decía que viniese aquí a Belén. Te traigo un poco de miel que te sentará muy bien. Son prendidos y asuntados ante un brillo tan entraño. He venido disparado y he dejado mi rebaño. Detén este juguete para que los que les jueguen. ¡Aplausos! A ver si hacemos el robo y tenemos algún daño. Haz que nada parezca el robo, cuida de nuestro rebaño. No tengo ni leche ni queso, así que toma este beso. ¡Aplausos! Te traigo esta lechera para que tú la bebas cuando quieras. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta tarde me he enterado que ya había nacido y puede ser germinado y a su multa que he venido. Del Belén pido un rincón. Yo no seré impertinente y vengo a dar con mi asador. ¡Más vida a Belén viviente! Yo, Jesús, soy pescadora y traigo mi cesta hermosa para que guardes toda pesca milagrosa. Si en Belén hay río, Señor, la mayoría de las veces hace falta un pescador para que pesque un par de peces. Así que de eso me encargo yo. ¡Aplausos! 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 Y desde muy, muy lejos, siguiendo una gran estrella, llegaron los tres reyes magos, Belchor, Gaspar y Baltasar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Api! ¡Buenos! ¡Ya hemos llegado! ¡Hasta me he oído! ¡Gracias! Aplausos! Ahora me toca hablar a mí. Yo soy Henry más anciano. Melchón me hago llamar y vengo de un país muy lejano. Para mi rey, adorar. He guardado el mayor de mis tesoros, que son para ti Jesús, una moneda de oro. Yo soy de Melchón, el paje y juntos vamos en este maravilloso viaje. Yo soy Gaspar y te digo una estrella, me condujo y me toco hasta aquí contigo con este taje de lujo. ¿Qué ha pasado? Pregunté. Hago grande y lo presente. Me vine a saber el empate de este cienso. Yo estoy aquí sentado porque estoy un poco mal y me encuentro muy cansado de traer tantos regalos. Gracias. 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 Gracias.